Me da mucho gusto poder anunciar que este último libro, La invasión de los ángeles caídos, que he escrito recientemente, va a ser una grande bendición y una grande información para todos ustedes. ¿Por qué? Porque tanto en los canales de televisión como en las series de Discovery Channel y National Geographic han tratado de investigar, tanto dentro de la ingeniería, dentro de la investigación espacial, dentro de todas estas áreas de las disciplinas que existen, qué fue lo que sucedió con las pirámides de Giza, las de Machu Picchu en Perú, las de Stone Age en Inglaterra, las construcciones de los mayas, que no tienen explicación para que hace 4 mil años hayan podido ellos desarrollar el calendario solar que actualmente lo tenemos. Y todas estas respuestas las pude concentrar en este libro, La invasión de los ángeles caídos, que podrán ustedes conseguir en Editorial Berea y también en Amazon y en todas las librerías cristianas. Estoy seguro que será de grande bendición para todos ustedes. El Dr. Armando Alduzin presenta Tomo 3 del Antiguo Testamento Sigue adelante en el estudio bíblico de la historia del pueblo de Israel a través de 77 audioconferencias del Dr. Armando Alduzin Escucha la palabra desde donde estés Adquiere nuestra USB a un precio especial Profundiza en los libros de Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel y escucha temas como La tierra prometida, Apostasía, el Arca del Pacto, los primeros reyes, el pecado y el perdón 77 audioconferencias del Dr. Armando Alduzin a un precio especial La familia es una de las instituciones más atacadas por la carne, el mundo y el enemigo La tasa de divorcios es cada vez más alta y el diseño original del matrimonio se está distorsionando Lucha por tu matrimonio y haz frente a la oposición y peligros que amenazan con destruirlo Descubre la postura bíblica sobre temas como El verdadero amor Sexualidad Tentación Inmoralidad Familia Y género Fortalece la relación con tu pareja Y vuelve al diseño original en un set de 104 audioconferencias Dios y mi matrimonio Porta las herramientas para edificar tu relación matrimonial en cualquier lugar 104 audioconferencias del Dr. Armando Alduzin Y vamos a concluir estas conferencias con el título del tema Las tentaciones de Jesús En Mateo 4 Versículos del 1 al 10 La Biblia nos describe este relato maravilloso De la forma como Jesucristo se enfrentó a Lucifer A Satanás Que el mismo le llamó el príncipe de este mundo Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto Para ser tentado por el diablo Y después de haber ayunado cuarenta días Y cuarenta noches Tuvo hambre Y vino a él el tentador Y le dijo Si eres hijo de Dios Di que estas piedras se conviertan en pan Él respondió y dijo Escrito está No solo de pan vivirá el hombre Más de toda palabra Que sale de la boca de Dios Entonces el diablo Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad Esta es la segunda tentación Y le puso sobre el pináculo del templo Y le dijo Si eres hijo de Dios Échate abajo Porque escrito está A sus ángeles mandará cerca de ti En sus manos te sostendrán Para que no tropieces Con tu pie en piedra Jesús le dijo Escrito está también No tentarás Al Señor tu Dios Otra vez Le llevó el diablo a un monte muy alto Y le mostró Todos los reinos del mundo Y le dijo Todo esto te daré Si postrado me adorares Entonces Jesús le dijo Vete Satanás Porque escrito está Al Señor tu Dios adorarás Y a él solo servirás El diablo Entonces le dejó Y aquí vinieron ángeles Y le servían Una de las verdades Más importantes de la teología Cristiana Y una de las verdades Más importantes Que la mayor parte De los no cristianos No han entendido Por lo cual No entienden todavía La verdadera personalidad Ni la naturaleza humana Que Cristo tuvo Aunada a la naturaleza divina Es precisamente Lo que se llama La hipostasis Que significa La unión De la naturaleza divina Y la naturaleza humana De Jesucristo Sin Que se hayan mezclado Esto es muy importante Es bastante profundo Pero Cristo era Ciento por ciento Como tú y como yo Como tú y como yo Era humano Lloró Tuvo hambre Tuvo sed Y desde luego Tenía que ser tentado En todas las cosas En las que nosotros Hemos sido tentados Porque la naturaleza humana Tenía que ser Probada también Y la naturaleza divina Es porque Él era divino Él era Dios Pero al mismo tiempo Que Él era Dios Ahí en el cielo El padre y el hijo Estaban en el mismo lugar En el principio Era el verbo El verbo era con Dios Y el verbo era Dios Juan uno uno Y cuando Jesucristo baja al mundo Sucede algo extraordinario Donde el hijo No mantiene Ni tampoco discute Ni pelea Quedarse en el nivel Del padre Sin dejar de ser divino Se pone él Debajo del padre Se somete al padre Para quedar Bajo la voluntad Del padre Mientras Mantenía su naturaleza Humana Para Demostrarnos A nosotros Que sus poderes Divinos Los ponía Bajo el padre Para actuar Bajo la voluntad Del padre Y nunca Mientras estuvo Debajo del padre Hizo su voluntad Dice el capítulo 6 De San Juan No he venido Para hacer mi voluntad Siendo la voluntad De Dios Hace algún tiempo Un musulmán Estaba un esposo Y yo en una Nación europea Y un taxista Me dijo Quiero hacerle una pregunta Si le contesté Ustedes dicen Que Jesús Es Dios Claro Que fue Dios Y me dijo Acaso Dios Puede morir Y me quedé así Y me quedé así Muy buena pregunta Porque ustedes Dicen Que es Dios Pero contésteme ¿Puede acaso Morir? Porque si Dios Muere Me contestó El musulmán Muy inteligente Se paralizaría El universo Entonces ¿Cómo pueden Ustedes sostener Y decir Que Jesús Fue Dios Y al mismo tiempo Decir Que murió Dios? ¿Cuál es el problema De este musulmán? La ignorancia De las naturalezas De Jesucristo Y le dije Efectivamente Dios era Jesucristo era Dios Pero también Era hombre Y la persona Que murió En la cruz Del Calvario No fue Dios Sino Jesucristo Hombre Dios puso En su naturaleza Humana Los pecados De todos nosotros Porque Dios No puede pecar El que no conoció Pecado Se hizo pecado En nuestro lugar Y cuando Él dijo En tus manos Te encomiendo Mi espíritu La persona Que murió En la cruz Tenía que ser humano Pero tenía que ser Dios ¿Por qué? Porque un ángel No podía morir Por nosotros San Martín De Porre No podía morir Por nosotros Abraham No podía morir Por nosotros Ningún papa Podía morir Por nosotros Porque todos Los hombres Hemos pecado Y todos Hemos sido alejados De la gloria De Dios Entonces En la cruz Solo Dios Nos podía perdonar Por lo que En la cruz Tenía que haber Un hombre Y tenía que haber Un Dios En la humanidad Él llevaba Nuestros pecados Y como Dios Solo Dios Puede perdonar Ningún ser humano Puede perdonar Los pecados De nadie Así que Cuando nosotros Comenzamos a comprender Las dos naturalezas Fue precisamente Lo que ignoraba Este musulmán Cuando ya le expliqué Que en la cruz No moría Dios Porque Dios No puede morir Sino Cristo Hombre El Hijo del Hombre Se le llamaba Continuamente Comenzó a entender Y dijo Que profundidad De verdaderamente De la doctrina cristiana No lo sabía Lo ignoraba Pero ahora Lo entiendo En la primera carta Del apóstol Juan En la primera carta No en el Evangelio de Juan En primera de Juan Capítulo 4 Versículo 2 Dice la Biblia En esto conozcan El Espíritu de Dios Todo espíritu Que confiesa Que Jesucristo Ha venido En carne Es de Dios Y todo espíritu Que no confiesa Que Jesucristo Ha venido en carne No es de Dios Y este es el Espíritu Del Anticristo El cual vosotros Habéis oído Que viene Y que ahora Ya está En el mundo Vamos a regresar A Mateo Para poder abordar Y desarrollar Este tema Y analicemos Los tres Ataques De el diablo Contra el Hijo De Dios Para atacar Su espíritu Fue un ataque Fue un ataque Contra su alma Y fue un ataque Contra su cuerpo Porque estos tres elementos Forman también Tu humanidad Y mi humanidad Somos un espíritu Tenemos un alma Y vivimos Dentro de un cuerpo Así que cuando Satanás Te ataque a ti Y me ataque a mí Va a atacarnos De la misma forma Que atacó A Jesucristo Por eso el Espíritu Santo Nos ha dejado Esta descripción Y esta revelación Para que podamos Conocer Las estrategias De Satanás La forma Como debemos Defendernos Y el peligro Que tenemos Con nuestra Antigua naturaleza Pecaminosa Veamos el primer ataque Cristo tenía Cuarenta días Sin comer Ni beber ¿Hay algo de malo En comer? No verdad Ni tampoco De beber Entonces cuando Satanás Lanza su primer ataque Le dice a Jesucristo Si tú eres El Hijo de Dios Come verdad Y de estas piedras Que se conviertan En pan Había algo de malo Que Jesucristo Le dijera Las piedras Porque él tenía Los poderes Que se conviertan En pan Y alimentarse El diablo Le estaba sugiriendo A Jesucristo Que hiciera Algo correcto Comer Porque no es pecado Comer Pero de la manera Ilegítima Y ahí consiste El ataque del diablo En hacernos creer Que podemos usar Lo bueno Pero de manera Incorrecta Déjenme Explicarles a ustedes Esta estrategia Satánica Jesucristo Jesucristo Demuestra Que tú eres El Hijo de Dios O sea Usa tus poderes Independientemente De tu padre No hay nada De malo comer Pero la voluntad De Dios En ese momento No era que su hijo Comiera Y Satanás Ataca La naturaleza Humana Nuestros deseos De comer La sexualidad El deseo De beber De manera Ilegítima Para que nosotros Satisfagamos Estas necesidades Pero fuera De la voluntad De Dios Que problema Había que Cristo Comiera Ninguno Comer sería pecado De ninguna manera El problema Radicaba Que no formaba Parte Del plan De Dios En ese momento Que el comiera De la misma Forma Nos ataca A nosotros Sugiriéndonos Que usemos Todo lo bueno Y lo bello Que Dios Nos ha dado De manera Ilegítima Por ejemplo Usa el sexo Que tiene malo El sexo Que acaso No te lo dio Dios Porque no te puedes Tener relaciones Con tu novio Con tu novia Antes de casarte Es un impulso Biológico Que Dios Nos dio Y eso Lo oímos En la televisión En los sexólogos En psiquiatras En psicólogos Usa el sexo Es algo Esto es verdad Dios Nos lo dio Pero No usarlo Antes del matrimonio Entonces El diablo Nos sugiere Que usemos Algo natural Que es la sexualidad Pero Dios No lo diseño El sexo Para ser usado Antes del matrimonio La Biblia Nos enseña Que el sexo Solo puede ser usado Dentro De la esfera Y de la dimensión Del matrimonio Usar el sexo Antes del matrimonio O estando casados Con otra persona Es una manera Ilegítima Y estamos Violando La ley De Dios Dice Hebreos 13 4 Honroso Sea el matrimonio Sin Mancilla Sin mancha Que no lo ensucies Porque a los adúlteros Y a los fornicarios Dios los juzgará Dice Proverbios 6 32 El que comete adulterio Es falto De entendimiento Corrompe su alma Y su herida Es difícil De que sea sanada El adulterio O la fornicación O usar el sexo De manera ilegítima Deteriora el carácter Descompone la persona Nos cierra Y nos pone un velo Para poder Dice Ni la voluntad de Dios Porque es un pecado Donde estamos atentando Contra nuestra propia naturaleza Con la naturaleza De otros seres humanos Y arruinando Nuestro matrimonio El diablo dice Come lo que quieras Si está bueno que comas Pero no con exceso Porque comer con exceso ¿Cómo se llama? Gula Como los romanos Que ponían las mesas De los bufetes Y había camarones Había tlacuyas Había esto Había pozole De pueblo Pozole oaxaqueño Tamales Etcétera Etcétera Y los romanos Llegó un momento De tanta depravación Que cuando ya se sentían Lleno Se metían una pluma Y volvían el estómago Para seguir probando Los demás Que no habían probado Esto se llama El pecado De la gula Entonces El comer es bueno Pero Lo podemos usar De manera Ilegítima Cuando aprovechamos De la comida Y lo mismo dice El diablo Divierte lo que quieras Oye Y divertirte No es malo Claro Claro que no es malo Pero no en parrandas Ni en orgías Tampoco Entonces ¿Las fiestas son malas? No, las fiestas no son malas Son malas Las fiestas del mundo ¿El baile es malo? No, de ninguna manera Ahí me encanta Bailar con mi esposa El baile El danubio azul Etcétera, etcétera Música clásica Es precioso el baile Pero el pecado es Mover el bote ¿Verdad? Con movimientos sensuales Que son los bailes modernos Ahí es cuando ya estamos Saliéndonos un poquito Porque estamos Exaltando la sensualidad Entonces Satanás Nos va a sugerir Que hagamos algo correcto De manera equivocada Nos va a sugerir Que satisfagamos Nuestros apetitos naturales De manera ilegítima Que usemos el privilegio Oye, tú eres cristiano Somos libres en Cristo Pero violando nuestra responsabilidad Y viviendo en libertinaje Hay una persona Que me dijo un día ¿Usted cree que la salvación Se pierde? Y le dije No, pues no La salvación no se puede perder Porque lo que Dios nos dio Es salvación eterna No temporal Ah, bueno Usted está predicando Que entonces podemos hacer Lo que queramos Porque si no se pierde la salvación Pues entonces Qué bonito, ¿verdad? Pues voy a dedicarme A libertinaje Voy a hacer esto y el otro Y le dije En Gálatas capítulo 5 El apóstol Pablo Dio un consejo A libertad fuimos llamados Solamente que no usemos La libertad Como ocasión para la carne Entonces le dije A esta persona El hecho que tú me digas Que como Sabes que la salvación No se pierde Te vas a aprovechar De eso Para pecar Me habla Que tú no eres cristiano Dice Romanos capítulo 6 Cuando Pablo Descubrió esto Entonces Perseveraremos en el pecado Para que la gracia abunde Y lo contesta en Romanos 6 De ninguna manera O no sabéis Que los que hemos muerto En Cristo Hemos sido bautizados En su muerte Porque somos sepultados Juntamente con él Por medio del bautismo No es el bautismo En agua Es el bautismo En el Espíritu Santo A fin de que vivamos Para una vida nueva Entonces tengamos cuidado Cuando creamos Que porque somos libres Y que la salvación No se pierde Y otros creen Que si se pierde La salvación Podamos usar Nuestra libertad Como ocasión Para la carne ¿Cómo le contestó Cristo A este ataque A Satanás En el versículo 4 Y le dijo Jesús Escrito está No solo de pan Vivir el hombre Sino de toda palabra Que sale De la boca De Dios Nuestra obediencia Es La mejor manera De demostrar Nuestra fe Un cristiano Que no es obediente No lo es Porque no cree Que tenga que obedecer A Dios Y sin fe Hebreos 11.6 Es imposible Agradar A Dios Entonces El diablo No sugiere Continuamente Que lo más importante En la vida Es satisfacer El hambre Satisfacer La sed Satisfacer La sexualidad Pero de repente Viene Jesucristo Al mundo Y nos dice Hay algo más importante Que comer Hay algo más importante Que beber Hay algo más importante Que tu sexualidad Nadie se ha muerto Por no tener Relaciones sexuales Nadie Podemos Realmente Subsistir Sin comer Muchos días No sin agua Tampoco Y Cristo Y Cristo nos dice Cuando tu Comienzas A entender Que lo más importante Para satisfacer Es el alimento Espiritual La palabra De mi padre Al comer Diario La biblia Al estar En contacto Con la biblia Diario Al tener comunión Diario Con Jesucristo Y fortalecer Nuestro espíritu Cuando yo tenga Hambre Y cuando yo tenga Ser Pasan a segundo Plano Y entonces Si tengo Tengo Tres o cuatro Meses Como casado Y por alguna Razón Vivo lejos De mi esposa Y pues Muchos verán Andan arañando Las paredes Ya Y dicen Es que mi esposa Cometí adulterio Porque pues ella Me dice Que nanay Y me castiga Mi esposa Como con un chicote Me duele más Que el chicote Que porque No le he dado Dinero Etcétera Etcétera Ahí descubrimos Que no es verdad Que tengamos Que satisfacer Muchas veces Estos impulsos Biológicos Cuando vivimos Cerca de Cristo Porque Él es El que nos Fortalece Y el gozo Del Señor Es nuestra fortaleza Entonces tenemos Que descubrir eso Que la biblia Nos fortalece De tal manera Que podemos Verdad En lo famoso Ayuno Estar uno o dos días Sin comer Pero no le recomiendo A nadie Que ayune Si tienes que trabajar Si tienes diabetes No te atrevas A ayunar Si no puedes Estar uno o dos días Dedicado A estar en la palabra Y a memorizar La palabra No ayunes De nada te sirve No comer Irte a trabajar Y por acá Por ahí Con dolor de cabeza Pero Dios Le dice al arcángel Gabriel Mira mira Panchito Lleva tres días Que ni torta Se ha comido Ponle una palomita Y el ayuno No es para echarle Manita de puerco A Dios Ni para forzar A Dios Que nos cumplan Nuestras necesidades Voy a ayunar Para que sane A mi hijo ¿Dónde está eso En la Biblia? Voy a ayunar Para que me dé Un trabajo Dios O sea Dios me tiene Que ver En un estado De sacrificio Para que se acuerde De mí Es el mensaje Que le estamos Mandando Y Dios nos contesta Que tú no sabes Que mi misericordia Es nueva Cada mañana Tú crees Que yo necesito Que tú hagas Sacrificios Para que yo pueda Satisfacer Tus necesidades De ninguna manera Que ignorante Eres De mi naturaleza Divina Yo no busco Sacrificios Busco obediencia Entonces cuando usamos El ayuno Muchos lo usan Como huelga De hambre Ya no es ayuno Ya es huelga Y con eso Van a tratar De forzar A Dios ¿Verdad? A que les cumpla Sus caprichos Y Dios No es del PRI Ni del pan Ni de morena Tampoco No es un partido Político Los cristianos Para que hagamos Huelga de hambre Y Dios nos pueda Contestar Vayamos a la segunda Tentación De versículo 5 Al versículo 7 La segunda Tentación Entonces El diablo Notemos esto Que él nunca Se va A dejar Por vencido Cuando nos Ataca Cuando nosotros Vencemos Una tentación No creas Que ya la Hiciste Te tienes Que mantener En la fortaleza Del Señor En la palabra De Dios Orando Para no caer En las tentaciones Que en el futuro Tiene preparadas Para nosotros Muchos de nosotros No hemos caído No hemos caído En tentaciones Ni hemos hecho Pecados Porque no hemos tenido La oportunidad No es verdad O sea Bueno Yo me he encontrado Con hermanos cristianos Y muchos me dicen Mira Yo ahorita Pues no he adulterado Ni he fornicado Y yo les pregunto Siempre ¿Has tenido La oportunidad De hacerlo? ¿A qué te refieres? Le dije Mira No quiero No quiero Jactarme Pero una vez Me acuerdo Nosotros viajamos Bastante Y pues He tenido La disciplina Les contaba Ahorita A unos hermanos De levantarme Temprano Estar siempre Con el Señor Siempre Siempre Una disciplina Férrea Que no Me lavo Los dientes Ni nada Antes de estar Con el Señor En su palabra Y entonces Esa mañana Tuve un Muy bonito Tiempo Con el Señor Me subió Un avión Mi esposa No me acompañaba Y era precisamente La semana Que le llaman En Estados Unidos El Spring Break Que es antes De Semana Santa Cuando todos Los gringos Verdad Se sueltan El pelo Y se destrampan Y van a Acapulco Casi todos Ellos jóvenes Y se emborrachan Y bueno No se imaginan Lo que hacen En este tiempo Muchos norteamericanos Entonces yo Vengo en el avión En esa semana Siempre casi Les pido En la aviación En la compañera Que me den Un pasillo No me gusta Ir junto A la ventana Porque si me tocan Dos gordos Verdad Y se duermen Y quiero ir Al sanitario Ahí les encargo Como despertarlos Verdad Entonces prefiero Siempre el pasillo Y junto a mi Venían dos muchachas Jóvenes Y venía yo Liendo la Biblia Y de repente Una de ellas Se puso de lado Y me puso los pies En la mesita Que te ponen En los aviones Y me hacía Y me hacía así Con los dedos Y volteé yo Y dije Que es esto Verdad Dios mío Una marciana Aterrizó aquí En el avión Y pues venían Las dos muchachas Traían botellitas De whisky Llevaban como Tres o cuatro Cada una Y no se dieron cuenta Que era la Biblia Y le dije En inglés Con mucho respeto Te voy a agradecer Que me quite tus pies Porque están Sobre mi Biblia Cuando yo dije La palabra Biblia Ella hizo así Como un resorte Sus pies Sus piernas Se sentó normal Y lo primero Que me preguntó es Que tú eres cristiano Le dije Soy pastor Y en ese momento Hizo así ¿Con quién Nos hemos metido Verdad? Pero yo le contesto A mi esposa Como un incidente Porque en ese momento Se los digo Si yo no hubiera Estado fuerte Y no estuviera En el Señor Aunque sea pastor ¿Quién sabe Si hubiera soportado La tentación? Porque me estaban Invitando después ¿Verdad? A que bajara con ellas Y que las acompañara Y pues nadie me ve Nadie en el avión Me reconoció Y pues Y así pensamos Nadie me ve Nadie Pero Dios Observa Todos nuestros caminos Entonces Yo pienso Y no lo puedo negar Si yo me descuido Yo caigo Igual que tú Igual que yo Igual que cualquiera No Somos Ángeles Tenemos una naturaleza Traicionera Y el que piense Y el que piense Que está firme Mire Que no caiga Hoy platicamos Hoy platicamos En la comida De muchos Que han sido Grandes hombres De Dios Por muchos años Y cayeron Y ha habido Cantidad de hombres En los 41 42 años Que tengo De pregar La palabra De Dios Que yo he conocido Que iban muy bien Y ministerios Y salieron Y por acá Y por allá Y estaban aquí En la cúspide Del éxito Y algo Les pasó En la mitad Del camino Y me acuerdo Cuando alguien Muy sabio Me dijo Armando No es como Comenzamos Sino como Terminamos Lo que vale Delante de Dios Porque pudiste Haber tenido 25 años Maravillosos Y 30 años Maravillosos Y una pequeña Locura Hecha a perder El perfume Y una sopa Dice el rey Salomón A los más sabios Los puede echar A perder Una locura Una canita Al aire Un desliz Por haber estado Descuidados Arruina completamente Nuestra vida personal Nuestra vida matrimonial Nuestro ministerio El trabajo Nuestros hijos Por una Canita Al aire Hay cosas Y decisiones Que tienen Consecuencias Que pagas Muy caro Después La cosecha Que tienes Que recoger Cristo lo dijo Claramente Escrito está No tentarás Al Señor Tu Dios En este ataque En este ataque Notamos Que el diablo Lo lleva Al pináculo De un templo Y es interesante Que lo haya llevado Ahí Fuera En la ciudad De Jerusalén Al pináculo Del templo ¿Por qué ¿Por qué Lo llevó Ahí? ¿Por qué El diablo Agarró a Jesús Y lo subió Hasta arriba De la punta Del templo? Porque el diablo Sabe lo siguiente Que la mente Humana Es altamente Influenciada Por el medio ambiente Que la rodea Saben ustedes Que en un partido De fútbol Tú vas tranquilo Y de repente Se levanta Las porras Al Barcelona O a la América Y los gritos Que están por ahí Te contagian A tú hacer lo mismo Yo tengo un hijo Que es Pastor Alán Y él es Americanista No le digas De las chivas Porque te deja De hablar Dice que nada más Los americanistas Son espirituales Bueno Él se disfraza Cuando va Al Estadio Azteca Se pone La América Lleva su ¿Cómo se llama? La cosa Que esa vuelta Su La matraca Etcétera Etcétera Y ahí está Y siempre llega Papá me acabé La voz El medio ambiente Donde tú te encuentras Te afecta Cuando se juntan Cien muchachas En un concierto De un muchacho Como Luis Miguel Justin Bieber Etcétera Etcétera Las muchachas En ese medio ambiente Se vuelven locas En ese medio ambiente Y verdad Y la ventan De besos Y todo Y te das cuenta Como se desborda Se desbocan Emocional y sentimentalmente No lo harían En la calle Con cualquier persona Pero bajo ese medio ambiente Les influye Para poder Desembocar Todas sus pasiones Y todos sus sentimientos Y todos sus sentimientos No he sentido nunca No he sentido nunca En ninguna parte Donde he viajado Y sin que yo me acordara De eso Sentía algo Verdad Que me conectó Con el lugar geográfico Donde Dios Guarda Guarda Para que la vez Fíjense Fíjense cómo somos Fíjense cómo somos ¿Verdad? Y o pasamos Por un bosque Y ahí hace Cuántos Diez años Tuviste una novia Y pusiste en el bosque Chencho Ama Chencha Con un corazoncito Y después de 10 o 15 años Regresas ahí Y al ver el corazoncito En el árbol Te trae memorias Y comienzas El diablo sabe Que el medio ambiente En el cual podamos estar Nos puede lastimar Para bien O nos puede lastimar Para mal Es experto En llevarnos A nosotros A un pináculo De la fama Del poder Del éxito De la popularidad Para ahí Embriagarnos Atormentarnos Y poder controlarnos El diablo Ataca Los sentimientos Y las emociones De las personas Y cuando somos Demasiados Sentimentales O emocionales Yo por ejemplo Tenemos un familiar Me recebo su nombre Que es una persona Es mujer Y este Es muy inteligente De la familia De nosotros Todos tenemos Verdad La oveja negra Y los que son Listos Y los que son brutos O no tan inteligentes Como otros Verdad Y esta persona En mi familia Es una persona Con doctorados Y lo que ustedes quieran Pero en el área emocional Es una persona Tan inmadura Como ustedes No se imaginan Y por eso Lleva tres matrimonios Entonces Ella es brillante Intelectualmente Pero en el área emocional Los hombres La han conquistado Y por ser ella Tan emocional Y tan sentimental Ha caído Y los hombres Con los que se ha metido Han sido O borrachos Parranderos O jugadores El último Le puso una tranquila Que no se imaginan Finalmente Esta persona En la familia Ya entendió Gracias a Dios Y pues ya Ahorita es madura Se casó Con un hombre De Dios Pero tuvo que aprender Que la inteligencia Y el coeficiente Intelectual Que ella tenía No le ayudaba En el área Emocional Y así tenemos Personas Que están Cocidas Como una hamburguesa La coces Se cose de un lado Y que pasa Si no la volteas Nadie se la come cruda ¿Verdad? Tiene que estar Cocida de abajo Y cocida De arriba En el libro de Amos Dice Son tortas No volteadas Hay cristianos Que en la iglesia Y están en la juventud La presidenta De la femenil Y van y reparten Folletos Y en su casa Le pegan a la esposa En su casa A sus padres Son unos desobedientes Pero aquí en la iglesia Son jóvenes Que destacan Por todo Su énfasis En la Biblia Etcétera Etcétera Son tortas No volteadas Dios nos quiere Cocer De los dos lados Del área Semontimental Y emocional Y del área Espiritual Así que el diablo Es experto En poder Atacarte El área Donde estás Crudo El área Donde estamos Débiles Para ahí Meter el trinche Y tratar De debilitarte Emocionalmente Él es muy Muy inteligente ¿Cuál fue la defensa De Cristo En el versículo 7 Contra este ataque? Escrito está No tentarás Al Señor Tu Dios En otras palabras ¿Qué podemos Entender Acerca De esta Defensa Que casi Todas Las herejías Que han entrado Al cristianismo Han tenido Su origen En tomar Versículos Aislados De la Biblia Como el diablo Los usó ¿Ya lo notaron Que usa la Biblia? El diablo Dice a Cristo Y le cita El Salmo 91 11 Hoy escrito Está A sus ángeles Mandará A que Tu pie No tropiece En piedra Dicen que El diablo Nunca es más Diablo Que cuando trae La Biblia Debajo del brazo El hecho Que una persona Traiga la Biblia Así No creas Que es cristiano El diablo Se la sabe De memoria El diablo Sabe que Cristo Es Dios Y los demonios También Pero no obedecen Entonces De nada Te sirve Conocer la Biblia Y ser un experto En teología Y en soteriología Y en escatología Y en angeliología Y sin embargo Eres un rebelde A sus mandamientos Hace muchos años Había un grande escritor En México Muy famoso Ya murió Escuchen esto Este hombre En México Tradujo La Biblia Del griego Al castellano Imagínate nada más No el trabajo Tan minucioso Y tan detallado Que se requiere Para hacer esto Y una vez Me invitaron A un debate Contra él Y me dijeron Que él Había oído De nuestra persona Y quería Debatirme Por la Por el radio Esto fue por el radio No fue por la televisión Y cuando yo oí Que él era el traductor De la Biblia Del Nuevo Testamento Lo primero que pensé Pues es cristiano Oye si alguien Conoce el Nuevo Testamento Es él Las palabras Originales De todo Etcétera Etcétera Y entonces Comenzó el debate Y yo no entendía Por qué Él me quería agredir Y oiga Usted Usted cree Y siempre Presumiendo Como dijo En el griego Hablaba en griego Y me quería Apantallar En el griego Diciéndome Pues yo conozco Mucho más que tú Y entonces Finalmente Al descubrir Yo después De 15 minutos De estar con él En este debate Le dije Lo siguiente No hay mayor Tristeza Y mayor tragedia Que haberlo conocido Porque tú Es una persona Que conoce La Biblia Pero no conoce Al autor De la Biblia Tú puedes conocer La Biblia Sin conocer Al autor De la Biblia Sin tener Una relación Con Jesucristo Y así Hay cantidad De sectas Cantidad De religiones Cantidad De personas Cultísimas Que conocen El antiguo Testamento Y conocen Esto y el otro Sin tener El conocimiento De Dios Por no tener Al Espíritu Santo Y así es Exactamente El diablo El diablo Conoce la Biblia Pero no tiene Una relación Con Dios Rompió Su relación Con Cristo Y esta es la tragedia Más grande Que le puede pasar A una persona Tú hablas con un mormón Y el mormón Te dice Podemos ser dioses Y yo te lo demuestro Tú podrías Como cristiano Encontrarte un mormón Demostrarle Que no somos dioses Porque te cita Que Cristo dijo Que no está escrito En los salmos Salmo 82 Serán dioses Serán dioses Entonces Que acaso No somos dioses Dicen los mormones Tú sabes Cómo contestarle Yo recuerdo Hace algunos meses Que hubo un predicador En la televisión Que dijo Que éramos Jehová Junior Me reservo El nombre De este predicador Y cuando yo Oí públicamente Que él dijo En la televisión Que éramos dioses Porque los hijos De los canguritos Son canguros Los hijos de elefantes Son elefantitos Y si somos hijos De Dios Somos diositos Jehová Junior Esa fue la conclusión A la que él llegó Tuve que debatir Públicamente En un mensaje Con un Que se tituló No somos dioses Entonces Podemos tomar Un versículo De la Biblia Inflarlo Llevarlo al extremo Y convertirlo En una herejía Tú te encuentras A un testigo De Jehová Es una secta Tremenda Y te dicen Que no existe El infierno Te dicen Que Cristo Es un ángel Y te dicen Que él no puede Ser Dios Ellos no creen En Cristo Como Dios Le puedes contestar Le puedes debatir A un testigo De Jehová Tu vecino Porque andan Por todos lados Son muy insistentes Te puedes encontrar Con una adventista Del séptimo día Ustedes Por qué no guardan El sábado Contéstale Te gano Yo guardo El sábado El domingo El lunes El martes El miércoles El jueves El viernes Y el domingo Que nada más El sábado Guardas tú Así les digo yo Y se quedan así No saben que contestar ¿Verdad? Nada más el sábado Lo guardas Nos guardamos Todos los días Todos los días Son santos Para nosotros Ya no hay un día Específico Que se nos obliga Nos juntamos el domingo Porque los apóstoles Después de la resurrección El primer día Resuró Cristo El Espíritu Santo En Pentecostés Vino el domingo Nos reunimos el domingo Primero de Corintios Dieciséis Uno al dos Los apóstoles Partían el pan El domingo Y por eso Pero no se nos impone Si tú trabajas En un hotel El domingo No cometes pecado Si no vienes A la iglesia Porque es el día Que tú tienes que trabajar En el hotel Con el trabajo Que tengas Pero Dios quiere Que tengamos Un día De descanso Después de seis días De trabajo Y el lunes Puede ser para ti El día de descanso Puede ser el martes Puede ser el miércoles Es el día Que tú dejas De trabajar Y lo dedicamos Completamente ¿Verdad? Con la familia Y con el Señor Etcétera Etcétera Entonces Las sectas Usan la Biblia Sacando de contexto Inflando Un solo versículo Sin tomar en cuenta Todos los demás De la Biblia Y por último lugar El ataque más fuerte Que Cristo recibe Es el tercero Mateo cuatro Del ocho al diez Otra vez Le llevó el diablo A un monte Muy alto Y le mostró Todos los reinos Del mundo Y la gloria De ellos Y le dijo Todo esto Te daré Si te incas Y me adoras Si te pones De rodillas Y reconoces Que soy superior A ti Cristo entonces Le contestó Vete Satanás Porque escrito está Al Señor Tu Dios Adorarás Y a Él Solo Servirás En este último Ataque El diablo Tenía su Última Oportunidad De arruinar La misión De Jesucristo Y esta es La razón Por la cual Cristo Antes Ayunó Cuarenta días Y cuarenta Y cuarenta Noches Él se enfrenta A este ataque En el desierto Y es interesante Que en el evangelio De Lucas Dice la biblia Que los demonios Cuando salen De una persona Andan buscando Donde reposar Y esta palabra En el griego Significa Lugares Donde No hay agua Porque los demonios Buscan lugares Desérticos Hay una secta Que se llama Que se llama Pare de sufrir Que es del Brasil Y en esta secta Ellos enseñan A que pongas Vasos de agua Junto a tu cama En la noche Para que los demonios No se acerquen Tomando un versículo De la biblia De Lucas Que los demonios Buscan lugares Desérticos Y de alguna manera Son Tienen Fobia A el agua Para creer Que si pones Vasos de agua Los demonios No se acercan A tu cama Ni te jalan Los pies Entonces Cuando vemos Que el diablo Lo lleva a un desierto Es porque El diablo Trabaja Precisamente En lugares Despoblados Para poder Debilitar La naturaleza Del ser humano Y le lleva Un monte Muy alto Y noten Ustedes Que Cristo No lo contradice Te doy Todos los reinos Del mundo Si te incas Y me adoras La biblia En Juan 12 31 En otros versículos Cristo Le llama Al diablo El príncipe De este mundo Cristo Le adjudica A Satanás Un título De realeza Él Él es Un príncipe Y antes Del príncipe Que es Rey Antes de que Él cayera Era el rey Y cuando Él cayó Bajó Al principado Con sus Principados Satánicos Entonces Es verdad Que el mundo De alguna manera Lo controla El diablo Primero de Juan 5 19 El mundo Entero Está bajo El control Del maligno Entonces El diablo Es experto En ofrecerle A los seres humanos Políticos Deportistas Entrenadores Músicos Todo aquello Que ellos quieren Si le venden Su alma Por un plato De lentejas Que cualquier Éxito Que tú alcances En la vida Como cantante Como deportista Como profesionista Como ministro De Dios Y llegas A la cúspide Y allá arriba Al éxito Si tú no tienes A Dios Allá arriba Mientras más alto Más rápido caes Porque las alturas Nos descomponen El aplauso Nos descompone La adoración De la gente Nos descompone Porque no fuimos Nacidos Para recibir La gloria La gloria La recibe Dios Entonces El diablo Es experto En decirte Te doy Todo lo que tú Quieres Sírveme Íncate Y adórame Yo que te pregunto En esta En esta tarde ¿A quién Le estás entregando Tu alma Para poder Triunfar En la vida? Es que mi Jefe Me dijo una muchacha De mi trabajo Me dijo que Me invitaba A tomar un café Pastor me habló Como a las 10 de la noche Se la pasé a mi esposa Hermana Es que mi jefe Me invita Y es casado ¿Qué hago? Yo soy soltera Mi esposa le dijo No te atrevas A aceptar una invitación De tu jefe Es que me dijo Que me iba a aumentar El sueldo Y entonces Le contestamos Estás vendiendo Tu alma al diablo Por un miserable sueldo Porque a lo mejor Si te aumenta el sueldo Pero este es un hombre casado Trae un anillo Y este anillo ¿Sabe lo que significa? Que ya no salimos Del mercado Cuando una mujer Ve este anillo Huye Salte corriendo Porque ese hombre Ya no está en el mercado Ya no está en el menú Esto significa Que ya estamos unidos A una mujer Y cuando no traes Este anillo ¿Verdad? Es cuando Muchos se aprovechan De ti Entonces ¿Cuántas personas Por un sueldo mejor Por venderse Por vender su cuerpo Porque el compadre Me invitó Con unas prostitutas Me voy de parranda Con él Porque si no me voy Con él Es mi jefe Y a lo mejor Pierdo mi trabajo ¿Cuántos de nosotros Somos tentados A vender nuestra alma Al diablo Por un miserable Plato De lentejas Y la Biblia nos dice ¿De qué le sirve Al hombre ganar el mundo? Si pierde su alma Pregúntate en esta tarde ¿A quién está sirviendo? ¿Quién es tu amo? ¿Qué es lo que representa Jesucristo en tu vida? Cuando venga la tentación Porque va a venir Y todos vamos a ser tentados Para que nuestra fe sea aprobada ¿Estás seguro? ¿Estás segura De pasar la prueba? Para terminar Hace algunos años Un hombre me habló A las una de la mañana Hoy Armando me dice Fíjate que mi jefe Tengo una entrevista Con él a las diez de la mañana Y me habló a su oficina Hoy en la noche Antes de irme a casa Para decirme Que quería hablar Conmigo Y estoy seguro Que me quiere preguntar Si soy cristiano Y entonces ¿Qué le digo? Me dijo ¿Cómo? ¿Qué le dices? Le contesté Pues claro que lo eres No te avergüences jamás De decirle que eres cristiano Bueno Porque Dios no nos ha dado Un espíritu de cobardía Sino de poder Me habló Como a las doce del día Al otro día Y me dice Oye quiero comunicarte Una buena noticia ¿Qué pasó? Le pregunté Me dice Fíjate que mi jefe Me habló ¿Y qué te preguntó? Que si era cristiano Y le contesté Claro que lo soy ¿Y sabes lo que me dijo? Que bueno Te estaba probando Para ver si realmente Tienes el valor De poder ser una persona En la que yo pueda confiar Si le hubiera dicho Si le hubiera dicho Que no era cristiano Lo hubiera corrido Pero lo estaba probando Dios a través de su jefe Para ver como respondía Y así Dios nos va a probar A todos nosotros Y el día que nos avergoncemos De él Dios se avergonzará De nosotros Y delante de sus ángeles Porque no nos ha dado Dios Un espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y dominio propio Esta es la forma En la que demostramos A qué amo Estamos sirviendo Te damos gracias Padre Por tu palabra En esta tarde Por estos tres días Maravillosos Que nos has regalado Cerca de tu palabra Para ser alimentados Con ella Para que el Dios Y Padre De Jesucristo El Pastor De las ovejas Por el pacto Sempiterno Nos habilite Nos fortalezca Y nos prepare Para que hagamos siempre Las cosas Que son agradables Delante de él Que nunca nos avergoncemos De haber sido llamados A servirte Todo lo contrario Él no tuvo vergüenza En una cruz De morir De nuestro lugar Resucitar A los tres días Para prometernos Que volveremos A vivir con él Después de la muerte Y saber que En esta vida Tan corta Que tenemos Nos la ha dado Para probarnos Porque Dios Prueba El corazón Dios prueba Al ser humano Y cuando esta prueba Venga Dichosos y felices Los que pasen La prueba Porque recibirán Porque recibirán Las recompensas Y las coronas Que Dios ha preparado Para todos los vencedores Te damos gracias Señor En esta tarde Por los pastores De esta iglesia Los hermanos Betanzos Sus hijos A quienes bendecimos El círculo De servidores Que ellos tienen A su alrededor Que los sostienen Oran por ellos Te pedimos Señor Que los guardes De todo mal Y que puedan ellos Continuar Con la energía La salud Las fuerzas La iluminación Con un espíritu De sabiduría Y de inteligencia Continuar guiando Tu pueblo Por sendas de justicia Por amor De tu nombre Y si tú En esta tarde No tienes A Jesucristo O tal vez Estás avergonzado De él En alguna parte De tu vida pasada En este momento Pídele perdón Dile Señor Mío y Dios mío Me arrepiento De haberme Avergonzado De ti De haber aceptado Esta oferta Que me hicieron Donde me querían Comprar De haber aceptado Esta proposición Indecorosa Que yo no merecía Haber aceptado Lávame con tu sangre Señor Fortaléceme Porque quiero Acabar la carrera Sin mirar atrás Sin mirar atrás Y no tener nada De que avergonzarme En el día de Jesucristo Te pido que En este momento Entres a mi corazón Como mi Señor Y mi Salvador Te recibo Por la fe Y te doy gracias Por haber muerto Y pagado en la cruz Con tu sangre Por todos mis pecados En el nombre de Jesús Amén Que Dios los bendiga Que Dios los guarde A todos Que Dios los fortalezca Vida Nueva para el Mundo Se sostiene y propaga El mensaje de salvación De Jesucristo Gracias a Dios Y a tus donativos Llevemos juntos El Evangelio de Jesucristo El mundo entero Realizamos eventos Seminarios Congresos Y diferentes programas Para dar a conocer El mensaje de salvación Y el poder de nuestro Señor Transformando Y edificando vidas De mujeres Hombres Niños Alrededor del mundo ¿Qué pasa cuando decides Hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar La palabra personalmente A todo el mundo De esta forma Lo estás haciendo Con tus donativos O aportaciones Estás sembrando Y formando parte De lo que Dios Está haciendo en su obra Estás ayudando A traer luz a la oscuridad Pasa al conflicto Y esperanza A los que no tienen ninguno Dona desde México Dona desde Estados Unidos Para el resto de donaciones De otras partes del mundo www.vidanuevaparelmundo.org.mx Estamos cumpliendo La gran comisión Por tanto Vayan Y hagan discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que les he mandado Y he aquí Que yo Estoy con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video